hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo después de muchísimo tiempo no sé hace cuánto no entro a la versión china de pub mobile y dije vamos a ver qué onda y me llevé una sorpresa a una muy grata sorpresa por todo el tremendo contenido que agregaron al juego grabé todo en un vídeo pero se me hace un vídeo como de 18 minutos 17 minutos por ahí no recuerdo ahora cuánto así que lo voy a dividir en dos partes para poder hacer así un vídeo más o sea dos vídeos no nos haga tan denso para todos ustedes no obviamente así que en este vídeo vamos a ver skins de armas dos de laboratorio que están tremendas y skins de vehículos y unas skins que cuando la vean se van a querer bueno vamos a ir a la parte de laboratorio donde vamos a encontrar dos armas que están tremendamente increíbles primero que hacemos estas de p que ya en su nivel número uno como lo estamos viendo ahí se nota que tiene muchos detalles además de que es de un color así como medio dorado pero no un dorado así muy intenso sino como un dorado tirando también a plateado o algo así un color un poco raro nivel número 2 tenemos este efecto de eliminación y cuando obviamente eliminemos al enemigo va a salir estas tiras así estas cosas mucho no me gustó igual este efecto de eliminación lo que sí es muy notorio seguramente en partida se nota bastante el efecto luego tenemos en el nivel número 3 ahí la forma un poquito más avanzada de esta dp que está bastante buena hasta ahí se ve muy detallada como la estamos viendo ahí la muestro bien a detalle para que ustedes puedan apreciar bien como se ve cada parte de la skin y nada para mí está tremenda hasta ese nivel 3 luego tenemos lo que sería el nivel número 4 que sería ahí el mensaje de eliminación que está muy bonito no es así un mensaje muy llamativo pero si me gusta el color y los detalles que tiene ahí se ve muy pero muy bonito realmente ahí se los muestro varias veces para que lo vean bien al mensaje de eliminación luego tenemos la forma final sería prácticamente la cual está muy pero muy buena como vemos ahí tienen muchos detalles así se curran mucho las skins en este juego me gusta también el color negro con el rojo y ese dorado sienta muy pero muy bien a la skin y se ve muy bonita además esto está en gráficos bastante altos lo cual hace que se vea súper bien esta skin que para mí está tremenda en el nivel número 6 tenemos el llaverito este de mierda que primero que nada lo implementó game for peace y luego se copió y ahí sacan mucho dinero porque es un nivel el cual está muy caro y por último tenemos esta caja de botín la cual está bastante bien pero como no tienen es raro que game for peace en este sentido no haya puesto ningún efecto ninguna lucecita nada en esta caja pero bueno y por último tenemos lo que serían los accesorios pero como saben a la de peso se le pueden agregar miras y algo curioso es que no hay mira del 6 con skin como vamos acá tenemos de punto holográfica mira por 2 mira por 3 y mira por 4 pero no hay mira del 6 ahora pasamos a la siguiente arma que es una m4 también de laboratorio la cual en el nivel número 1 se ve bonita pero no se ve así una skin muy guau en su nivel principal a comparación de la dp se veía muy bien ya en su nivel 1 pero bueno no está nada mal en su primer nivel luego tenemos el efecto de eliminación que tremendo gente miren ese tremendo efecto de eliminación hay una estrella así con alas no se está espectacular déjenme decirle que es uno de los mejores que he visto creo que el mejor mejor fue el de la s 12k de laboratorio que tienen un vídeo en el canal que lo tienen que ver luego tenemos el nivel número 3 este está más o menos bien no no cambia demasiado la skin en estos niveles pero más adelante cuando la vean va a quedar tremenda la esquina así que no se desilusionen todavía como vamos ahí cambió un poquito un par de detalles pero no muy notorio el cambio realmente nivel número 4 tenemos el mensaje de eliminación que es ese el cual no está nada mal pero tampoco es muy bueno que digamos ya tiene suba y su toque sus detalles pero creo que hay mejores efectos de mensajes de eliminación que es como que no se nota mucho tampoco el dibujo de las letras y el diseño del arma que tiene ahí probando pasamos al nivel número 5 que sería la forma final creo yo y hay casi que está tremenda gente vean el pedazo de skin que es vean los detalles en la culata esas alas que tiene con la estrella el corazón de la parte del donde está el gatillo se ve tremenda realmente el arma y la muestra en todos los ángulos para que vean bien que es cambia bastante la forma del arma y observen no se ve tremenda realmente en el nivel final se ve muy pero muy épica luego tenemos el nivel número 6 el cual agrega el llavero que ya ver este ojo que me gustó porque es muy grande y muy notorio como ven se ve de ambos ángulos que se ve bastante grande así y no sé siento que se nota mucho este colgante y este como que bueno este sí puede ser que lo encuentre un poco más de sentido porque se ve y luego tenemos el nivel número 7 tenemos acá lo que sería la caja de botín cuando eliminamos al enemigo queda esta cajita que es bastante chiquita no como vemos pero tampoco tiene efectos así como luces pero bueno me gustó esta m4 me gustó más en su forma final que en las demás ponele hay algunas armas que el nivel 2 nivel 3 son bastante buenas pero está en su forma final sí que están muy buenas así que no sé qué piensan ustedes luego tenemos acá obviamente todos los accesorios como saben una m4 es una de las armas más completas en cuanto a estos accesorios y nada ahí vemos cómo se queda cada milla y tampoco y mira el 6 ojo ahora vamos a pasar a ver algo curioso lo cual creo que es que se pueden comprar efectos para armas en este caso creo que es para una km no sé si no entendí muy bien esto porque es como que venden el mensaje de el efecto de eliminación el mensaje eliminación y la caja de botín pero es para una km como vemos ahí si alguien entiende esto más o menos como es sólo muestro acá porque me pareció curioso pero bueno no en realidad no sé qué es tiene como el diseño del pase de batalla pero me fijé en el pase de batalla y no hay acá m es tal vez en la caja que no me fijé si hay acá m ahora pasamos a skins así básicas en general vamos a ver algunas que están por acá que son un poco random que son de algunos eventos y demás trajes y demás voy a hacer en el otro vídeo porque se me hace muy largo el vídeo como dije así que nada vamos a continuar viendo las esquinas que tenemos un car 98 que está bastante bien así como con dulces así como con esa temática también tenemos una mini 14 esto como está game for peace que saca varias skins con mismas temáticas y me parece bastante bueno que por normal haga eso aquí tenemos una grosa también que están bastante bastante bien estas no son armas de laboratorio son simplemente skins así básicas que tenemos la dp que está así de laboratorio pero tiene algunas armas así como un conjunto con skin similares pero como no las vimos en laboratorio no son de laboratorio más claro nuevamente tenemos hay una visión y tenemos acá una mk 14 que están bastante bien estás aquí realmente de la m4 de laboratorio también tenemos una sks que o no están la m4 en su nivel 1 y aquí tenemos la sks que tampoco está nada mal así como con la misma temática se ve bastante bien luego tenemos esta mini 14 como vamos ahí creo que estas son del pase de batalla ahí tenemos el sartén si exactamente son del pase de batalla talas analizamos ya en un vídeo en el cual les mostré todo el rp de esta temporada de game for peace así que si lo quieren ver pueden ir a verlo tranquilamente acá tenemos una w que está bastante bien ahí es color si está bueno ese color ya que tenemos una qv tenemos también un sartén que bueno mucho no me gusta tenemos una g36 también ahí como la vemos está bastante bien tenemos también una escopeta está la de doble cañón que está ahí como la vemos toda con skins similares y luego tenemos a ver a ver a ver tenemos estas equipos ya las analizamos estas son del pase de batalla anterior y todas las demás de ahí ya las vimos en algún vídeo anterior ya que viene algo curioso otra colaboración de game for peace con marca de vehículos en este caso con aston martin como vemos ahí tremenda las skins la de arriba era de uno a z este sería de un dacia y ojo que están tremendas las skins hay de varios modelos y colores como vamos acá y otro de wazeta pero con este color así medio naranja como naranja si lava no parece ese color así tenemos también acá un otro de asias y color rojizo se ve bastante bueno ahí como vemos al principio me costó adivinar la marca hasta que vi bien el logo bueno como vamos a aston martin y tenemos acá otro vehículo como vemos ahí de wazeta en este caso un color así como azul noche está bastante bueno tenemos acá otro dacia como vamos ahí se ve súper épico realmente ese color verde y luego no tenemos más vehículos los demás vehículos ahí de fórmula 1 los vimos en un vídeo anterior también luego esto me llamó mucho la atención skins de helicópteros de que me perdí en este juego yo porque yo sepan no hay helicópteros de este estilo así que estoy perdidísimo con esto no sé si será de algún evento no sé si será del payload o algo así similar pero skins de helicópteros es la primera vez que veo en este juego así que yo quedé acá como loco dije qué carajo es esto que me dieron en game for peace y como está bastante bien currado sea el diseño y demás así que están bastante bonitas así que la gente esa sería la parte uno de las skins así de game for peace hay una parte 2 la cual espero que lo vean porque hay cosas realmente increíbles así que nada gente simplemente déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto comenten este vídeo y los saludaré en el próximo así que nada yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo en un vídeo bye bye